En nuestra ciudad de Tarapoto, se viene reanudando los operativos de motocars que no tienen el permiso de circulación vehicular. Una gran cantidad de conductores fueron intervenidos por no aportar el permiso de circulación vehicular, por lo que fueron multados. El funcionario manifestó que está a cargo de estos operativos, indicó que aquellos motociclistas que vencieron su permiso vehicular en tiempo de cuarentena, ahora están atendiendo en la oficina y que se pueden acercar a regularizar para no tener estos tipos de inconvenientes. El señor Berles, ¿qué es lo que se está realizando esta mañana en la cuadra 6 de Girón, Alfonso Ugarte? En primer lugar, muy buenos días a ustedes por la presencia en el lugar de los hechos en la misma actividad. Como ustedes lo están apreciando, estamos realizando las acciones de el permiso de circulación, o sea, la tarjeta de habitación vehicular para aquellos vehículos que prestan el servicio especial de pasajeros. Muchos no cuentan, muchos se lo han vencido, no han recogido las acciones, entonces la pandemia, como todos sabemos, ha venido a padecer esta actividad y estamos retomando y semanalmente vamos a seguir con ello para que los que conducen este trimóvil brindan el servicio de pasajeros, ponen conciencia y adquieran este documento que es muy importante para ellos que han realizado su actividad. Señor Derlis, hay personas que se han vencido durante la pandemia el tema del permiso de circulación, ¿a estas personas también se les va a imponer la multa? No, a ellos todavía no, pero ya estamos realizando las acciones de revalidación y deben ir a la subgerencia, o si no, a la empresa donde pertenece ese trimóvil, empresa de motocar que existe en la ciudad, deben ir a ellos para solicitar ya su revalidación, eso es lo que está pasando en este instante, nosotros venimos cumpliendo a los conductores que hagan esas acciones para no caer en esta infracción, porque ellos dicen que les estamos molestando, se molestan con el que se inscriben, no les molestan, no les molestan, no les molestan, no les estamos poniendo derecho para el cliente, no les dicen que caer en infracciones a los autores. Señor Derlis, ¿desde cuándo se están realizando los trámites para la revalidación? Voy a recoger ese para que pueda revalidar el siguiente documento que le toca para seguir circulando, a seguir realizando su trabajo correcto. Señor Derlis, lo que es el tema del tránsito de la municipalidad provincial de San Martín, ¿qué es lo que están verificando ustedes? Ahorita estamos verificando nada más la gestión de circulación, la gestión vehicular y las características que están dispuestos por ordenar el CERES-19. No todavía estamos implementando, revisando el plan COVID, todavía no, porque se está elaborando la ordenanza correspondiente para poder aplicar ese plan COVID aquí en la provincia de San Martín, por la manera de que todavía podamos. ¿Cuánto es la multa por no tener el permiso de circulación? ¿Cuánto asciende? ¿Cuánto asciende? Ya se han emitido varias papeletas a los conductores? Sí, estamos emitiendo los papeletas correspondientes que se van a pagar el saldo en el transcurso del 5 días para no tener problemas, porque si no, realmente van a tener problemas cuando realicen el servicio especial de transporte de pasajeros en la ciudad. ¿Y van a continuar con estos operativos? Sí, los operativos vamos a continuar semanalmente realizando esta actividad de esta manera, poner a derecho a todos los conductores del servicio de transporte público. Muchas gracias, señor. Gracias a usted.